Este extraño animal que ves aquí es nuevo en la lista y es que se descubrió hace solo unos años y fue por casualidad. Todavía desconcierta a los biólogos y es que, aunque está catalogado como una babosa de mar, su forma de alimentarse y su estilo de vida es un misterio para los científicos. Se cree que vive por todo el Mediterráneo y por el Índico Pacífico en aguas templadas y tranquilas. Puede llegar a medir 20 centímetros si no se sabe si es venenoso, aunque sus parientes más llamativos sí que lo son. Se arrastra por el lecho oceánico con esos apéndices que se creen también actúan de ventosas para aferrarse a las rocas y están llenos de sensores que alertan al animal de un posible peligro o de comida. Si es alimento se desplaza hasta allí y una vez detectado expande su boca hasta dos veces su tamaño por todo el suelo, atrapando y arrastrando todo lo que se encuentre allí. Por este comportamiento se ha llegado a la conclusión de que no es un depredador activo que caza grandes presas como otros parientes suyos que se alimentan de moluscos, peces y hasta de pequeños cefalópodos, sino que más bien es comensal ventónico, es decir, se alimenta de todas las partículas que hay en el suelo. Lo más interesante es que varios biólogos han debatido que pueden ser crías de ciertos nudo branquios abisales que pueden llegar a doblar el tamaño que tienen en la superficie. Estas larvas llegarían desde las profundidades a aguas más templadas y ricas en alimento para desarrollarse y después emigrar a los abismos donde se convertirían en adultos, llegando a medir casi 60 centímetros de largo y allí acechará otro tipo de presas. Sea como fuere, es un organismo impresionante que se cree que es hermafrodita y no necesita de otro sexo para hacer el delicioso, es decir, se autofecundan ellos mismos. Todo un reto para los científicos que están deseando estudiarlo más a fondo. Y bueno, hasta aquí esta información rápida de hoy. Si te gusta este tipo de vídeos, regálame un like y suscríbete o déjamelo escrito en la caja de comentarios, así podré saber qué tipo de contenido te gusta más y aumentaremos la familia de amantes del océano. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.